¡Suscríbete! 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 Todo eso que habéis visto con este pedazo de animal. Pedazo de barco. Tan gigantesco. ¡Qué pasada! ¡Qué os he alucinado! ¡Pulguilla! ¡Pulguilla, saluda! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues de esto se trata, de trabajar para ganarse la vida, la más dura de las vidas, la del pescador, mucho tiempo fuera y mucho tiempo dentro. Mirad quién está aquí conmigo, ahora nos montamos aquí, nos han dicho que sí. Está lloviendo, es domingo y están trabajando, descargando, no hay tregua para los pescadores, en el puerto de Getaria, nos despedimos con esto, bonito del norte, todo un arte, me da lo mismo, con caña y sin caña, esto es el norte, mirad cómo llueve, y las redes del bonito.